¿Qué es la informalidad laboral? Hola, quería hablar sobre la informalidad laboral. Se dice que un trabajador es informal laboral cuando tiene trabajo dependiente, es decir, tiene un jefe, un horario, una prestación de servicios, y sin embargo lo hace de espaldas a la ley laboral peruana. La ley laboral peruana implica aporte a pensiones, aporte a seguro de salud, aporte a la CTS, a guinaldos, vacaciones, etc. Cumplir la ley, la ley laboral, ¿no es cierto? Bueno, resulta que solamente 30% de los peruanos dependientes cumplen la ley laboral. En ese sentido, hay 70% de informalidad. Para no hablar de los independientes, los millones de independientes que hay no responden a ninguna ley laboral, porque no hay una ley laboral para el independiente, ¿no es cierto? Porque justamente ahí no hay ninguna relación laboral, capital-trabajo que regular. Entonces el problema del trabajo en Perú en verdad es más profundo. Por un lado hay informalidad, pero por otro lado hay millones de personas que son independientes de bajos ingresos, que es otro problema. Ahora, enfocámonos en la informalidad laboral, es decir, en la informalidad del empleo dependiente. Ahí también hay tres tipos de características, ¿no? La primera es la informalidad en el sector de gran empresa. Ese es apenas 20%, es parecida a la japonesa. O sea, tenemos en el Perú la informalidad laboral en la mediana y gran empresa, parecida a la japonesa. La otra es la informalidad en la pequeña empresa, que es más o menos del 50%. Ese es un promedio más o menos de América Latina. Y la otra, la informalidad en la microempresa, es decir, empresas de 2 a 10 trabajadores, llega al 90%, es decir, casi de niveles africanos. Cada tipo de informalidad laboral en cada segmento tiene diferentes causas y, por lo tanto, diferentes tratamientos, que lo vamos a hablar seguramente en otra columna.